¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a The Ball Bueno, y bienvenidos a la segunda partida que os traigo por aquí La volvemos a intentar, Kasma236 y yo, como ya sabéis, lo solemos jugar en cooperativo, además yo creo que este juego en solitario sería bastante complicado, porque tienes que andar con mil ojos, ya siendo dos personas no me imagino siendo una, pero de nuevo, hemos sucumbido ya os lo adelanto, gente, y seguramente lo estaréis viendo por la miniatura del vídeo y el propio título y demás que no logramos quemar las diez cabras, de hecho quemamos casi todas, pero nos trolean los demonios la verdad que, siendo una cosa que se puede hacer, porque tarde o temprano lo vamos a hacer, hay veces que de una manera que no te esperas pierdes la partida, de hecho vais a ver en esta como nos asesinan de una forma no muy bonita, pero bueno, que que ahí está, para que lo podáis ver nada, gente, canal de Twitch abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo y poco más de Bourd episodio 2 con otro fail pero bueno, habrá que ir intentándolo poquito a poco espero que os guste escúchame escúchame, escúchame dígame, dígame eso te iba a decir empezamos con los bidones de gasolina para ahí claro, coge uno que hay ahí mira, mira ah, no, no hay qué raro había uno ahí en el banco claro, es que la putada es que vamos a tener que abrir a las cabriñas claro, para entrar en la casa queramos o no, claro bueno, yo me voy llevando a este y lo dejo allí y así una cosa menos vale, déjala por aquí otra otra por ahí a ver qué más qué hay más aquí hay más y voy a coger la chave voy a leer esto vale, vale ve leyendo vale voy a ver si hay más por aquí por alrededores a la majas ir saliendo tirar para la casita otro, otro mira, otro venga, a ver si no lo hacemos hoy por día casi no lo hacemos sí, sí eso que nos pilló de nuevas hay cinco bidones necesitamos llevar cinco más aquí hay una planta una flor ¿la has cogido? ¿dónde? aquí en el jarroncito ah, no, mira no, no la tengo pójala, cógela ahora sí tengo otro bidón voy a llevarlo cuatro, cinco, seis, siete vale, tres más cabeza, ¿me oyes? sí, estoy abriendo vale, vale Ana Anita la fantástica se enfada Ana con nosotros vale está aquí arriba, por cierto ¿quién? ¿Ana? sí, está aquí en el jarroncito ¿qué hace aquí? la primera vez que la veo aquí arriba, macho yo qué sé ¿qué te pasa, Ana? ¿estás melancólica? Ana, ¿qué te pasa? tiene el síndrome de abstinencia o mono mira, otra llave tengo la llave de la cocina, cabeza mire, tengo la de la oficina también la tengo yo tengo la de la biblioteca vale muy bien, muy bien anda, mira mira, cabrita vale, déjala para luego abre esa también mira, Ana cómo nos mira ¿dónde está Ana? ah, sí Ana, te voy a quitar la Atari esa que tienes por ahí la Mega Drive o lo que sea, ¿vale? venga mira, tengo llave del desayuno maravilloso no, ya salen ya salen ¿ya salen? sí ¿en serio? pero cómo puede ser ya te digo ¿cómo puede ser? hay tres y tres seis siete ocho nueve uno más con que llevemos uno más eh, hay uno aquí hay uno aquí porque lo he escuchado ¿dónde? míralo aquí mátalo, mátalo el bidón de gasolina que falta vale, enganchalo mira, otra llave jaula del ático vale, la tengo ay, tu puta madre qué cabrón está matado no, 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 no pero me ha enganchado de las piernas las piernas tengo la primera cabra ya podemos ir cogiendo cabritas así que cuando cojas una me avisas voy a ver si cojo heno vale, vale yo ya tengo mi primera cabra vale, estoy buscando yo una mira, tengo una vale venga, voy a comer maja vale, tengo la toma el por culo mira como lleva la cabra, tío mira, mira la lleva por el cuello, tío anda que, anda que me va a hablar me va a hablar ¿sabes? mírale, mírale ay, las cabras las cabras las putas de las cabras las madre que las parió yo tenía una cabra que me tocó todo el pollón la primera quemada vale a ver si se apaga y quemo yo la mía estate al loro por si viene Ana vale, van dos van dos cabeza, cabeza que pasa vale, muerto vamos, corre Ana, Ana ¿dónde está? no la veo yo tampoco vente, vente, vente follow me, follow me follow me coge heno heno, heno vamos, vamos escucho a Ana viene, viene, viene ¡viene, viene! a tumbala tumbaísima ¡a correr! ¡ay, que no le afecta! ¡ay! es verdad que no le afecta cuando está con los ojos rojos me cago en su puta madre tío ya estamos logro que yo o vale ¿qué tal? quieto anda, me sale una barrita esta barrita no me salía antes vamos, vamos hola, buenas tardes Ana venimos a contarle el rollo ¡pólvora! por aquí, por aquí a ver coge esa hierba verde y mézclala con la roja no puedo no me dejan drogarme aquí hay una aquí hay una hola, hola, cabrita ahí tienes pilla, pilla escucha se me ha ocurrido otra cosa se me ha ocurrido otra cosa cabeza hijo de puta se me ha ocurrido otra cosa que flipas ¿cuál? vamos la echamos al tema este de sacrificio pero no la prendemos fuego y venimos a por otra volvemos quemamos la que hay metida ¿sabes? yo creo que eso es una tontería no, 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 no hazme caso, hazme caso garbanzo muere, muere vamos, vamos bueno que cerca está esta tía la madre que la parió venga, échala y vete a por la otra corre voy no, no, no va a funcionar ahora que lo estoy pensando ah, claro no, no va a funcionar no va a funcionar porque cuando cojas el bidón claro se va a escapar sí, 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 sí eso bueno, sí realmente no funciona ¿está por ahí? ¿estás estás listo? prende, prende dale calor nunca mejor dicho ala, te falta lo siguiente voy, 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 voy otra cosa que podemos hacer ¿sabes lo que es? ojo bueno, no, tampoco tendría sentido nada, nada no he dicho nada creo que viene, creo que viene creo que viene a por mí me acabo de esconder joder, macho le estoy enfocando está así que parece que tal y me coge igual le suda los huevos pero podemos podemos con ello ala, hijo, banana ay, qué susto vete vete a estoy buscando un botiquín ay, de verdad qué vida esta, eh qué vida más dura la de él extermina cultos satánicos estoy buscando a una cabrita tengo una tengo una ah, sí ahí hay otra mira, él está bajando la espalda joder, qué suerte ala, ala una para cada uno venga seguro que arriba en el ático hay alguna a ver, espérate que me asome segura mira, ¿dónde hay otra? qué cojones venga, va vamos a quemarlas vamos destrozalo ¿listo? dale voy a asomarme a ver espera, que me falta la mía sí, sí, tranquilo que estoy observando a ver si viene Ana ya está venga, vamos espera cuidado, eh ¿dónde está Ana? ¿te ha cogido? sí no jodas what the fuck sí pero no pasa nada hay un botiquín aquí vamos, vamos a por el botiquín corre no lleva nada cabeza ala pillo paja ah, mírala mira dónde está Ana te podías quedar ahí Ana para toda la vida la verdad estaría bien mira, tengo cabra tengo cabra tengo cabra cuidado, cuidado tengo una cabra y hay un millón de gasolina y hay un juego que se llama The Undertale ah, en vez de The Undertale The Undertale, ¿no? supongo ¿tienes cabra? cuidado, cuidado el cabrón pues vamos, si quieres yo tengo, eh ¿dónde estás? estoy donde el altar de sacrificio ¿qué haces ahí? coño, no sé me he ido viniendo estoy yendo anda vale cuando estés cerca avísame que quemo cabra así mientras llegas se prende fuego vale ya venga, fuego voy por la octava venga venga, venga me espero aquí contigo te defiendo ya vale cuidado que la oigo muy cerca, eh ojo, ojo, ojo viene, 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 viene corre, corre, corre corre, corre corre, corre me faltan solo una si ah, cuidado ayúdame voy vale, ya está, ya está vamos, vamos para adentro a buscar la tuya ah, 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 ah what the fuck qué hija de la gran puta qué susto, tío pero cómo ha venido corriendo así no, 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 no no, no he muerto he muerto, cabeza no, tío sí, macho me han pillado sin carga en la linterna y me han cogido entre dos joder, tío no, hombre, no no, no me jodas, macho es que te es que te enganchan y como no tengas carga date por muerto y poco más gente ah, hasta aquí bueno, ya habéis podido ver que nos hemos organizado hemos optado por llevar primero los bidones a la zona del sacrificio de las cabras pero cuando nos quedaban dos nos han hecho kill a los dos a Kasma le ha pillado Ana por banda y cuando estaba incapacitado a mí me han enganchado dos de estos demonios de las piernas y encima me han pillado sin carga en la linterna con lo cual ha sido un despropósito por todas partes y no hemos podido hacer nada pero lo que es seguro es que se vendrá otro episodio más en un futuro en el que a ver si por de nuevo lo volvemos a intentar y damos con la victoria porque queremos ya ver también lo que pasa si haces el sacrificio de las diez cabras no sé lo que ocurrirá si se acabará el juego ahí si saltará alguna cinemática que pasará algo tendrás que hacer más cosas no tengo ni idea de lo que pasará la verdad pero eso lo veremos en futuros episodios bueno futuros episodios yo espero que el próximo sea el bueno veremos a ver que tal se da poco más gente canal de Twitch abajo en la descripción lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo y nada más espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis comentar suscribiros si sois nuevos dadme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo y nada más gente cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro billete chavaletes cubitas chavaletes chavaletes